Despertar en el frío abismo de tu ausencia Es rogar por las horas perdidas en mi habitación Recordar cada lágrima que fue tan nuestra Me desangra el alma, me desangra el alma Es andar, el sendero que escribimos juntos Es tocar un silencio profundo en el corazón Rescatar por las brechas de un amor profundo Es mentir de nuevo por no negar a tu ausencia Esta ausencia tan grande, tan dura y tan locra Que quiebre en pedazos de mi razón Esta ausencia de ser una de dudas y sombras me clama a tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia de lleno de piel y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir que la diosa la haría Las espinas clavadas en tu alma y la mía La ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Muy buenas noches Buenas noches Buenas noches Ya lo ves Tu partida no condujo a nada Porque nada es el tiempo a la sombra De mi soledad Ya lo ves Derrotado y sin hallar La calma Quedaría por verte Y olvidar rotado Esa ausencia tan grande, tan dura y tan honda Que quiebre en pedazos de mi razón Esta ausencia de lleno de dudas y sombras Me clava tu amor Esta ausencia que duele en el fondo del alma Que quema por dentro mi sueño y mi calma Esta ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Y me desangra tu partida Y tu recuerdo Hace temblar mi corazón ¿Cómo olvidarte si no quiero? Porque amor Sin ti Yo muero Esta ausencia de lleno De miel y silencio Que corta las horas sin piedad Esta ausencia infinita Digna de noches y días No tiene final Fue tan fácil decir Que la diosa la día Las espinas La mano Tanto el alma y la mía Esa ausencia me grita Que se acaba la vida Porque no volverás Porque no volverás Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Gracias por ver el video